muy buenas chavales bienvenidos al canal de rj júnior y hoy os traigo una información de sobre el playstation 4 y es que hoy ha salido la nueva actualización de software del sistema de ps4 4.0 bueno voy a decir todos los detalles que incluye la última actualización de ps4 vale os voy a decir la información la nueva gran actualización de software del sistema playstation 4 la versión 4.0 con el nombre de clave singen estará disponible hoy en esta actualización de donde un lavado de cara a la interfaz e incorporar carpetas el nuevo menú rápido y menú 3 share mejorará la biblioteca y mucho más que será al menos bastante más rápido a ver interfaz rediseñada el aspecto y la usualidad de la interfaz principal de usuario de ps4 se han mejorado con la actualización hemos añadido nuevos fondos al sistema y con iconos del sistema actualizados y mejoras y mejorando las notificaciones emergentes y los menús desplegables para que todo sea más más claro esta novedad cambiar combinados ofrecen una experiencia más precisa y accesible vale tenemos aquí el menú rápido el menú rápido será rediseñado que ahora cubra una parte de la pantalla de modo que nunca tengas que salir del juego y que puedas personalizarlo para acceder a tus funciones más más utilizadas yo creo que está bien hemos añadido varios atajos a las opciones más utilizadas para poder hacer cosas más como invitar a amigos a grupos o consultar que amigos estén jugando online en ese momento vale yo creo que está bien a ver aquí hay más todo sin salida sección actual del juego una nueva incorporación al menú rápido que no estaba en la beta en una sección mejorada de música para descubrir reproducir y controlar spot file o reproductor de música usb está bien hemos hecho que el menú rápido sea más inteligente para que te ofrezca más opciones relevantes a la hora a lo que estés haciendo en este momento vale está muy bien vale carpetas y bibliotecas ahora podrás controlar fácilmente tu colección de juego y aplicaciones con carpetas personalizadas se puede añadir tanto a la pantalla de inicio principal como a la biblioteca y pueden contener tanto juegos y aplicaciones como quieras vale yo lo veo bastante bien porque puedes tener muchas cosas abiertas para crear una carpeta desde tu pantalla de inicio selecciona opciones en juego o aplicaciones seleccionando seleccionado y después añadir a carpeta nueva puedes ponerte a tus carpetas el nombre que quieras y llenarlas con juegos y aplicaciones de la pantalla de inicio o la biblioteca y volverá en cualquier momento para cambiarle el nombre a una carpeta o añadir más contenido o sea que podemos hacer carpetas pero yo creo que es en la sección de si yo creo que es en la sección de biblioteca para crear una carpeta desde la biblioteca navega hasta el icono de carpeta y selecciona crear nueva igual que en el caso anterior puedes cambiar de nombre a la carpeta después de elegir la opción seleccionar para añadir juegos y aplicaciones vamos a seguir a ver qué más dice ahora es más sencillo encontrar el contenido que buscas en tu biblioteca con la nueva función de buscar mediante texto también puedes organizar el contenido según la fecha de compra o el estado de instalación mientras que la pestaña todos muestra el contenido que tiene instalado en ese momento la pestaña contiene contenido con comprado te muestra todo el contenido descargado y eliminado incluida incluidas betas y demos para saber más lo que tenemos instalado en ese momento y lo que no la sección novedades se ha diseñado e incluye ahora más información sobre lo que está haciendo tus amigos en ps4 la columna de la izquierda incluye la fuente de actividad con imágenes más grandes y opciones más accesibles para indicar que te gusta algo comentarlo o compartirlo la columna de la derecha incluye ahora secciones para para jugando ahora populares jugando que quizás conozcas y a quienes seguir es mucho más fácil interactuar comentar e indica que te gusta algo vale yo creo que estaba bien porque se verá más grande sabes lo que dice mar y yo creo que lo pondrás mejor información de contenido hemos rediseñado de forma similar la pantalla de información de contenido a la que puedes acceder pulsando en el título un juego mientras estás en pantalla de inicio podrás seleccionar entre varias opciones para ver la información general de un juego el contenido el contenido el contenido más popular amigos y comunidades actividades y contenido de playstation store relacionados vale vamos a perfil hemos revisado y actualizado tu perfil y el de tus amigos para que ofrezcas ofrezca información más relevante y comparaciones entre los juegos a los que habéis estado jugando los trofeos que habéis ganado y las comunidades en las que estáis activos también podéis personalizar los perfiles con imágenes de portada vale yo creo que la han puesto bastante bien porque ahora podremos cambiar lo que es el fondo comunidades ahora es más fácil encontrar a otros jugadores a jugadores de tu estilo e interactuar con ellos en comunidad ya que hemos aumentado el tamaño de la comunidad hasta 100.000 y dispone ahora de la posibilidad de responder a comentarios en los muros de cada comunidad también puedes compartir tus mejores capturas de pantalla directamente en el modo de la comunidad mediante el menú share a ver transferencia de datos a una nueva ps4 yo creo que bastante importante con el fin de que todos los de que todos os resulte más sencillo de transferir datos de una ps4 a otra lo cual especialmente útil si cambiamos a al sistema ps4 pro hemos añadido la posibilidad de transferir datos a través de una red lan con cable puedes transferir juegos información del usuario y datos guardados por supuesto puedes volver a descargar contenido y transferir partidas a través de la nube pero la transferencia por lan suele ser mucho más rápida y sencilla vale aquí hay una opción la actualización 8 night dynamic race nos complace anunciar que la actualización 4.0 permite a todas las consolas ps4 incluida la ps4 más compacta y playstation plus o sea playstation 4 pro disponer de compatibilidad de tecnología de imagen 8.8 dynamic race HDR la tecnología HDR reproduce con mayor fidelidad las zonas iluminadas y oscuras con un gama de colores mucho más amplia los usuarios con televisiones compatibles con esta tecnología podrán disfrutar de juegos y estos contenidos de ocio preparados para ella con gráficos más realistas de asombrosa viveza y con mayor fidelidad en el modo en el que el rojo en el ojo humano percibe el mundo vale verificación en dos pasos aunque técnicamente no es parte no es a ver que pone aquí aunque técnicamente no es parte de la actualización 4.0 vale la pena destacar que hemos añadido recientemente la verificación en dos pasos para incorporar una nueva capa de seguridad a tu playstation network al iniciar sesión tienes máxima información en esta función y cómo activarla en tu cuenta vale y eso no es todo estas son todas las funciones más destacadas de la actualización 4.0 pero hemos realizado otros ajustes y mejoras que no te pasarán desapercibidos compartir vídeos en twitter te dará hasta 140 segundos de tiempo de reproducción en el área playstation plus ahora tienes un medidor de porcentaje que indica cuenta de capacidad de almacenamiento online que estás usando hemos mejorado la aplicación de mensajes para poder comunicarte con tus amigos de PSN de nueva forma y ahora podrás consultar los trofeos y compartir tu colección sin conexión además hemos actualizado también el icono para los trofeos ultra raros de modo que puedas mostrar tu logro con más claridad todo se va sumando para añadir muchas más formas de conseguir contact conectado con tus amigos y tus mundos de juego bueno chavales pues nada aquí está un resumen de lo que hagan de la nueva actualización de PS Plus espero que os haya servido más que nada para que lo sepáis que es lo que podéis llevar vale sale hoy día 13 y bueno espero que os haya gustado darle like suscribiros si no estáis y hasta el próximo vídeo adiós gracias